100% de acuerdo. Creo que la profesionalidad, lo hemos visto en el informe, y lo hemos visto antes, lo comentaba Miguel, es casi como el must. Que somos profesionales, eso ya es como una página que nos pasamos, las casas se mantienen, no todo el mundo puede vivir en ellas, eso lo cumplimos. Todo lo que tiene que ver con la intangibilidad del producto que prestamos, todos los retos que a día de hoy se presentan en la sociedad, derivados de la situación económica, la crisis, la problemática de las familias a la hora de acceder a una vivienda, los trámites administrativos que tenemos que pasar para poder tener una oferta asequible, creo que eso está ahí, es algo con lo que tenemos que lidiar todos, y creo que la mejor forma es hacerlo conjuntamente. Creo también señalar, cuando hablamos de reputación, de comunicación, quiero también comentar, al final, hay un esfuerzo y se está viendo ya en el mercado, y la demanda cada vez es mayor, también se comentaba antes, de lo que tiene que ver con la información no financiera, no la compañía. Ya todo el mundo, todos los grupos de interés que están interesados en una compañía, pues las cuentas anuales las tienen ahí, más o menos saben cómo funciona la actividad, más o menos se mantiene, dependiendo del momento del ciclo, pero es verdad que la demanda es cada vez mayor de información no financiera, en una compañía no es solo el producto o el servicio que presta, es todo lo que conlleva, y ahí creo que es donde también tenemos que seguir trabajando, lo vamos consiguiendo. También es verdad que el marco normativo nos va empezando, y ahí seguiremos, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las edificaciones, todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia, y así al final se ha convertido, se ha convertido en un contenido fijo en nuestra comunicación, de cara a todos los grupos de interés. Yo cojo pronto a Javier y totalmente de acuerdo en, aquí tiene un apoyo de luego en culme, para hacer algo colectivo, yo creo que nuestro sector es un sector muy particular, un sector creo que muy distinto a los demás, y tenemos la ventaja de que no somos Coca-Cola o Pepsi, sino que al final, bueno, porque todos tenemos cabida, salvo en las colecciones geográficas donde competimos todos por los mismos productos, podemos dar un mensaje unificado sin hacernos daño uno a otro, por el bien colectivo. En cuanto a la pregunta de cómo comunicamos, ¿qué ha apuntado a Virgina? Evidentemente todo esto es mejorable, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todos los agentes, nosotros los promotores, desde las primas, con campañas como Mejorando la Reputación del Sector, desde Planel, yo creo que todos estamos poniendo el foco, pero es verdad que somos un altavoz muy pequeñito, entonces a la hora de dar difusión nos quedamos cortos, como seguramente hablaremos durante el coloquio de esa atomización del sector, que nos limita mucho, entonces pasa por, de la única manera, por aunar esfuerzos entre todos y porque ese altavoz intentemos amplificarlo, porque es la única manera, somos un sector, contribuimos a la actividad económica, generamos empleo, a pesar de tener una visión muy negativa en cuanto al medio ambiente de destrucción, que a veces se le asocia, aportamos mucho, trabajamos mucho la sostenibilidad, muy alineada a los objetivos ODS, tenemos muchísimas cosas buenas que hacemos, pero sin embargo, también es verdad que no partimos de cero, estamos partiendo de menos a X, no sé qué cantidad diría, entonces dificulta aún más, pero me quedo con la conclusión del mensaje de Javier de estar unidos y de intentar amplificar el altavoz, que quizás sea lo que nos falta. Relacionado justo con esto que comentabas, Víctor, con la atomización de nuestro sector, como sobre la mesa, si la reputación es solo una cuestión de tamaño, porque tenemos aquí representados a grandes promotoras, la realidad es que la cuota de mercado al final, no sé los datos, pero no creo que llegue al 10%, por lo tanto, la gran mayoría del sector está formada por pequeñas y medianas empresas, algunas nacionales, pero muchas incluso solo de ámbito local. ¿Pensáis que la reputación se queda únicamente en algo de una gran compañía o que debe de calar y debe de ser precisamente por este agendamiento del sector? Si quieres... Víctor. Si me permitís la expresión, el tamaño aquí sí importa, un poco relacionado con lo que hablabas antes, el que seamos grandes promotoras, que tengamos una representación tan escasa, afecta, evidentemente esto no es algo solo de las grandes, no puede ser que en otros países europeos, cuando hablamos China, que ahora está de moda con Ibergrande, una compañía con más de 200.000 trabajadores, pues respiran hoy y se escuchan todo el mundo, pero si nos vamos a nuestros vecinos franceses, las 5 o 6 promotoras representan el 30%, aquí yo creo que en el top 10, no sé si llegamos al 10%, ¿qué tiene que servir a la situación en que estamos? Que las grandes promotoras, que están haciendo mucho y bien, que sirvan de espejo para las más pequeñas, que se produzca ese efecto contagio, pero sin duda no tiene que quedarse limitado a los grandes. Nosotros al final, dentro de este sector tan particular y que representamos tan poco en la generalidad, hay zonas en las que no llegamos, entonces en esas zonas en las que no llegamos necesitamos que esas pequeñas empresas se animen un poco a lo que todos estamos haciendo. Por tanto, es importante esta manera de empresa, de cara a amplificar el mensaje, como decía antes, pero no es exclusivo, que trabaje en la aplicación. Yo, estando 100% de acuerdo con Víctor, también quería decir que las promotoras, debido precisamente a la organización que tiene este sector, leí que en 2019 éramos más de 64.000 empresas dentro del grupo de actividad de producción inmobiliaria, en España, somos relativamente grandes las que estamos aquí representadas, pero cuando estamos en la localización concreta en la que estamos desarrollando nuestro proyecto, somos una más, porque competimos con los promotores locales que hay en la zona. Entonces, estando de acuerdo con que el tamaño es importante y que las buenas prácticas al final se van generalizando, hay que cuidar la reputación tanto a nivel corporativo y global como en el mercado local micro en el que estamos en cada caso. O sea, sin duda al mente. Respondiendo a tu pregunta, Virginia, yo creo que el tamaño permite economías de escala y las economías de escala permiten hacer campañas de reputación de mayor calado. En ese sentido, empresas de mayor tamaño, sin duda, ayudan a crear la reputación de un sector porque el número de decisores es menor y las cosas pueden salir más adelante. Si tenemos que poner de acuerdo 64.000, pues claro, es que es muy complicado. Y es verdad que el tamaño de las promotoras inmobiliarias en España es muy pequeño respecto al tamaño y al número de producción y de viviendas entregadas que hay en empresas francesas o en las empresas en el Reino Unido. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido lo tienen más fácil. Y luego hay un factor muy determinante y es que no hay una promotora internacional, no hay una marca que actúe en Francia, en el Reino Unido, en España. Es decir, seguimos siendo un negocio tremendamente local. Incluso si fuéramos enormes en España y tuviéramos el 50% de... No, las telas lo tienen repartido prácticamente así. Hay muchas cadenas, pero en el fondo tenemos media seta, tres media y luego está la pública. Y al final no hay más. Y si salimos a la era castellana y estamos 10 minutos, igual vemos 3.000 coches distintos. Y vemos un montón de marcas. Pero luego te das cuenta que al final son tres o cuatro grandes fabricantes. Pero una cosa curiosa de nuestro sector, decía, es que no hay grandes conglomerados a nivel mundial. Es decir, como mucho, como mucho, puede ser grande en un país. Pero por la forma en la que se compra el suelo, por la regulación, por muchas tragas que hay para generar un negocio que además es de un producto que no es estándar, porque cada promoción es cada promoción, un Audi es el mismo aquí que en Zimbabue, que en China y que en Colombia. A veces cambian el volante de lado, pero poco más. Pero hay una estandarización brutal. Nosotros tenemos el handicap de que no tenemos un producto que es estándar. Somos artesanos que cada vez somos más industriales de productos únicos que están en una parcela donde en esa parcela no puedes poner otra cosa distinta. Entonces, aunque estamos en pleno proceso de estandarización, lo curioso es que no hay una empresa que esté a nivel mundial. No hay una promotora a nivel mundial. Entonces, ¿podemos alcanzar escala en España? Sí. ¿El tamaño ayuda? Sí. Pero tengamos en cuenta que a lo mejor no trascendemos en francia. O con las empresas españolas, sí en obra civil. Tenemos las grandes empresas, los ferroviales, los acciones, los acceses que te construyen un ave en cualquier parte del mundo. Me digo, si es en la Meca o te construyen un puente o un aeropuerto, pero en promoción residencial no existe esa figura. También es verdad que no hay ninguna empresa inglesa que esté aquí no que sea la referente o americana. Ahora que ir poco a poco, supongo, pero por lo menos en España sí que creo que podemos trascender en mayor reputación porque somos un agente y un motor económico y ahora mismo los fondos Next Generation después de una pandemia y con las casas en el centro de gravedad de la gente, creo que tenemos una oportunidad y sería una pérdida de un coste de oportunidad en no aprovechar ese tren de rehabilitación, de regeneración urbana, en fin, de sumar entre todos. Me gustaría un poquito más, estamos hablando mucho de cómo comunicamos, pero en esa primera parte del qué, de cómo lo hacéis en vuestras casas, ¿estáis midiendo la reputación? ¿Tenéis unos KPIs? ¿Tenéis claro que es una parte vital de la gestión empresarial y por lo tanto así lo lleváis a cabo? Javier, por ejemplo. Bueno, yo tengo un salario fijo y uno variable. En el variable tengo un KPI muy claro que es el número de personas que reconocen a Edas Homes. Entonces, coges a alguien por la calle y le dices oye, ¿tú sabes lo que es a Edas Homes? Si te dice que sí, punto positivo. Si te dice que no, punto negativo. Empezamos en un 4% y ahora mismo estamos en un 12%. Es decir, que si salimos ahí a la calle de cada 100 personas que le preguntamos 12 dicen que sí saben lo que es Edas Homes. Luego les enseñas el logo y tal y cual y hay gente que dice ah, sí, esto ya me suena más. No, pero estamos hablando de lo primero, es decir, de manera espontánea que tú le digas a alguien que sabes lo que es Edas Homes que es una empresa que hace casas, ¿vale? Que crea casas. Vale, fenomenal. Pues yo desde luego lo tengo metido en mi variable y mi objetivo es pasar un 12 este año fiscal en el que estamos que nosotros empezamos en abril a un 15 y todas las acciones que intentamos hacer es para que nuestra marca sea más reconocida. O sea, que lo tenemos súper medido. no sé dónde esto, esto no escala, o sea, que luego el próximo año llegaría a un, si como has conseguido el 15 pues salga el 20. Bueno, esto es difícil escalar, ¿no? Y necesitas mucho dinero para realmente llevar tu mensaje. Pero sí, lo tenemos muy medido, lo tenemos en los objetivos y nuestra intención es que la gente nos reconozca como un actor de referencia en la creación, digamos, de hogares aunque a lo mejor por la razón que sea pues por localización, por precio, por la idoneidad, por lo que sea, no compren una casa a Edas House. Y en eso estamos. Nosotros en nuestro caso somos un caso muy distinto a las cotizadas, ¿no? Afortunadamente mi variable no depende de la reputación a día de hoy, Nosotros, bueno, somos una nueva marca, una nueva compañía, Ya venimos con un track record pero sí que hubo un cambio de propiedad y ya obtenemos apenas 6-7 meses de vida, ¿no? Estamos ahora mismo en plena fase de posicionamiento en el mercado que ocupa ahí nuestro segmento, ¿no? Sin duda, a corto plazo el tener indicadores de reputación nos hace muy importante, ¿no? Más perteneciendo a una empresa de fondo de inversión en el que ante eventuales cooperaciones corporativas es un indicador vital, ¿no? Tanto en un sentido como en otro, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda un poco para asentar un poco esa base de posicionamiento y poder trabajar en la reputación, ¿no? Y después un poco alineado a lo que comentaba Javier, del sector, Que no es un sector marquista, yo en mi mundo idílico me encantaría en el futuro la gente se sintiera orgulloso de comprar una determinada casa por cualquiera de las marcas de las que estamos en ese entorno, igual que comprar un buen coche estás orgulloso de sacarla allá, y ponerla o algo, pues que pasara, ¿no? Creo que nos queda mucho camino, el sector inmobiliario dentro de esa particularidad que hemos comentado antes, hay valores, indicadores de decisión que son vitales, localización, precio, producto, pero bueno, si nos colamos ahí entre la cuarta decisión de cuando alguien tenga que comprar una vivienda esté valorando la marca que está detrás y evidentemente esto viene alineado a que el sector tenga una buena reputación, que baje a las compañías y que a partir de ahí el público, la sociedad, pues valore.